El apache, el policía, el motociclista y demás personajes que contagiaron con su música desde finales de los 70, ahora están en Lima. Ellos contaron el secreto de sus éxitos que se han vuelto infaltables hasta nuestros tiempos. Y la música no cambia y la gente le gusta bailar y le gusta la música y eso nunca va a cambiar. Village People ha llegado al Perú como parte de su gira de celebración por 40 años de creación. Arriban a nuestro país luego de haberse presentado en Singapur y Australia. Los artistas indicaron que están ansiosos por su encuentro con el público peruano. Él quiere salir un poco mañana y disfrutar y sentir las vibras de la gente. Quizás mañana. Village People de la recordada y tan bailada canción YMCA se presentará este viernes 9 de junio en el Club Terrazas y el 10 de junio en la discoteca Mangos del INSEE. Que por favor vengan mañana a bailar con ellos a la discoteca Terrazas y el día sábado a la discoteca Mangos. Te amo.